Hola, queridos estudiantes, espero que hayan tenido una linda semana junto a sus familias. Hoy vamos a realizar una retroalimentación relacionada con las normas de seguridad que debemos tener en la vía pública. Los invito a que veamos el siguiente video. Hoy vamos a trabajar en la retroalimentación de las normas de seguridad en la vía pública. Una buena convivencia necesita de normas que aseguren el respeto y bienestar de todos los integrantes de la comunidad. Para lograr una buena convivencia es fundamental que las normas sean conocidas por todas las personas. Por esta razón las autoridades han escogido el uso de señales y símbolos para representar algunas de las normas que permiten proteger y mejorar la convivencia social. Vamos a trabajar con el recurso 4 que son normas de seguridad en la vía pública. Presta atención. Llegas justo a tiempo para contarte lo que me pasó. Con mis papás veníamos caminando a casa cuando quise cruzar la calle con el semáforo en rojo. Ellos me detuvieron y me dijeron que no es correcto, pues me expongo a sufrir un accidente. Al llegar a casa me hablaron sobre las normas de seguridad vial. ¿Quieres acompañarme a aprender sobre ellas? Haz clic en el botón avanzar para verlas. Mis padres me dijeron que revisara un video sobre las normas porque me serviría para entender unas ilustraciones que me van a pasar luego. Haz clic en el botón reproducir para observarlo las veces que quieras. Al finalizar, haz clic en el botón avanzar. Ahora, con los ojitos bien abiertos, vamos a ver el siguiente video. Para convivir sanamente con todos los miembros de la sociedad, se han establecido reglas que todos debemos respetar, a las que llamamos normas. Ellas ordenan y establecen los comportamientos que se aceptan dentro de un grupo o comunidad. Algunas normas básicas son Pedir la palabra para hablar Resolver los problemas conversando Saludar y despedirse de todos Cruzar la calle por el paso de cebra Detenerse ante la luz roja de un semáforo Las normas nos permiten relacionarnos de manera armónica y respetuosa entre todos. En cada lugar o espacio, se deben definir normas de comportamiento, como en las escuelas, familias y en la comunidad. Respecto a la comunidad, existen normas que definen de qué manera debemos comportarnos en espacios compartidos, como las vías públicas, donde transitan vehículos y personas. Para esos espacios, existen normas de tránsito, que fijan límites y reglas para movilizarse en automóvil, bicicleta o como peatón. Acá tenemos algunos ejemplos de algunas señaléticas que podemos encontrar. Hay señaléticas que les indican al conductor que debe tener precaución porque está cerca de una zona de un colegio. Hay otras señaléticas que nos indican, por ejemplo, dónde debemos depositar la basura. Otras que dan aviso a las personas que deben tener precaución porque el piso está resbaladizo. Y el semáforo peatonal señala a las personas cuándo pueden avanzar y cuándo deben detenerse. Vamos a analizar la situación. El ministerio de vivienda y urbanismo ha creado un plan para que las personas que se encuentren con alguna discapacidad permanente u ocasional o que tengan movilidad reducida puedan movilizarse y desplazarse a los espacios públicos de forma segura. En este caso, para las personas con discapacidad visual, ha implementado el pavimento táctil. Que son unas baldosas que tienen un diseño particular. Este, a tu izquierda, tiene unos puntitos y les informa a las personas que deben de estar alerta y que tienen que tener precaución. Ya que es una señal de detención para obtener información sobre lo que ellos tienen en el entorno. En cambio, estas baldosas que tú ves a tu derecha tienen otra forma de línea. Estas son de direccionamiento y les permiten a las personas que puedan avanzar de forma segura. También se ha implementado el sistema braille en los letreros o en las señaléticas informativas, donde ellos al tocar, empleando el tacto, pueden saber lo que se les quiere informar. También existen señaléticas del tránsito, el cual está diseñado para que ellos lo puedan tanto tocar como sentir con su bastón. Como en este caso, en el pilar, en el pilar hay un revestimiento que lo pueden ellos sentir con su bastón. Y en la parte superior, que es acá, les aparece una información. En lenguaje, tenemos los semáforos sonoros. Estos semáforos les indican a las personas que deben cruzar a través de un sonido. Cuando la luz se coloca en verde, comienza a emitir un sonido. Les indica a las personas que se encuentran en situación de discapacidad visual que pueden cruzar de forma segura. Si bien estas señaléticas no están disponibles en todas las ciudades, cada vez se están haciendo un poco más frecuentes. Y esperemos que luego se nos presente en nuestra ciudad. Como vimos en el video, las señales del tránsito nos indican cómo debemos comportarnos en la vía pública, ya sea si somos peatones, ciclistas o conductores. Estas han ido evolucionando en relación a las necesidades que presentan las personas. Como vimos, el caso de las personas que se encuentran en situación de discapacidad visual. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.